Hoy te paso una receta en menos de un minuto para reaccionar el pavo. Today I'll give you the recipe in less than one minute, stuffing for your turkey. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para estar siempre informado con los últimos videos. Don't forget to subscribe my channel, hit the bell to be informed with my last video. Vas a necesitar una... You're going to need a celery, una cebolla, perejil, dos huevos, one onion, parsley, two eggs, una libra de pan cualquiera, romero, sal y pimienta, one pound of red, any kind, rosemary, salt and pepper, caldo de gallino de pollo, chicken broth, two hungry grams of butter, yes, a lot of butter. Y 200 gramos de manteca, sí, 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 mucha manteca. Dos containers para poner en el horno, two oven containers, cortamos el celery, el romero, chopped celery and rosemary, y la cebolla, tenemos un pan de onion. Cortamos el rosemary, 200 o 300 gramos de manteca, la cebolla, el romero, el celery. El pan a mí me gusta negro integral, pero tú puedes usar cualquiera. I like wool with bread, you can use any type of bread. We chopped everything and we put with the butter, celery first, rosemary, parsley. Ponemos a horno para que se seque, yo lo puse solamente a 140 grados. We put on the oven, the bread with everything. I only put 140 degrees, for a few minutes I check, until we'll be dry. Por unos minutos lo va estanteando, y cuando está crocante, sin estar seco, seco, vamos a derretir la manteca, le vamos a agregar el celery, el romero, sal y pimienta, y le vamos agregando el caldo de pollo para que no se vaya a secar. And we're adding the chicken broth as I need it. Pues ponemos todo en el horno. Put everything on the oven. Lo cubres con un papel metálico. Covered by foil paper. Y para que se termine de tostar, se lo quitas los últimos minutos. And to be crispy, take it out the foil paper in the last minute. Esta es una receta deliciosa. This is a delicious recipe.